Se cría en la raíz, destino en defunción, maestría en el fingir, cierta preocupación, expertos en besar, traseros de ultramar, un capital. Historia sin lección, memoria de lo trivial, bravura que no valió, cultos de aparentar, escudos de religión, pero al menos un solo Dios, el bien personal. Tifes al por mayor, entusinadas al letal, pretensiones de ciudad, taparrado intelectual, círculos de sociedad, para el que quiera participar, sin cuestionar. Suscribido y diversión, real a adultes, sueños de televisión, complicada, la verdad es, orgullo nacional, que temer es cifrar su potencial. Rebates de pasión, liberados de vivir, corteza de mantención, manipulables, porque ganes, cada pueblo ha de tener, lo que ha de merecer, es su poder. Y se lleva la oración, pero nadie se va del carrusel, mariares con la ilusión, de que crecen nunca, no volveré. Y nuestra destrucción, no venga del exterior, genial de vez. 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 Ni terminar, sin su sueño, con este viento de desinudar. No sé qué hacer, no sé qué acafar, Si este es mi moral, si el progreso es olvido Y entonces el progreso hoy se ve Pero si el progreso es superación Porque siempre andamos detrás de los pies Tuvimos una canción, no hay falta de afinación Se va a caer Y cada miembro camina a su paso Pero el que pierda su cadencia se va tropezando La historia va de nuestro andar Y cada pueblo a su paso es historia y mandando Tirándose para dentro, corazón sanando Esta tierra su cadencia se va tropezando Y cada miembro camina a su paso Y cada miembro camina a su paso La tierra prometida es la que va pisando La tierra prometida es la que va pisando La tierra prometida es la que va a caer Y cada miembro camina a su paso 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 Y cada miembro camina a su paso